Ya te entregué tu invitación, ¿eh? Así es, por supuesto que vamos a estar presentes, claro que recordamos a este gran amigo del doctor Gilberto Gómez Maza y un merecido homenaje, pero también es importante recorrer que se, afortunadamente en vida se le dio los reconocimientos que él merecía como el premio de Chiapas, ¿no? Que le entregué el gobernador Sabinas hace un par de años en el Teatro de la Ciudad. Me tocó estar presente, fíjese, afortunadamente. Pues que bueno, para quienes lo conocimos y quienes no, como yo le digo, su legado, ahí está. Así es, un gran ser humano. Oye, Efrencito, te cuento, te cuento que cada martes nos visita Carlitos Jiménez. Excelente. Dándonos una jaladita de orejas, haciéndonos conciencia en muchas cosas. Claro, y es que la naturaleza nos está pasando las facturas muy altas que lamentablemente nosotros como ciudadanos como un menos no hemos entendido y por supuesto, qué bueno que se hace esta conciencia ambiental y qué mejor que un experto ambientalista como Carlos Jiménez que lleva años y más de una década trabajando en el tema ambiental. Así es, vamos con él entonces, Carlos, buenos días. Adelante, Carlos, muy bienvenido. Muy buenos días, Efren, muy buenos días. Rocío, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. ¿Sabían ustedes, amigos, que la vida en el planeta Tierra, tal y como la conocemos, se sostiene gracias al Sol? Sí, así como lo escuchan ustedes. El Sol provee de esa chispa necesaria para que los seres vivos podamos vivir, valga la redundancia, en este plano. Es decir, hay elementos en la naturaleza como las plantas que tienen la capacidad de sintetizar la energía solar a través de un proceso conocido como fotosíntesis, crean aminoácidos, estos aminoácidos se convierten posteriormente en energía, etcétera, etcétera. La vida a los vegetales, las ensaladas son muy ricas. Pero bueno, ¿todo esto por qué estamos hablando? Porque de acuerdo al comportamiento solar es como se han venido suscitando los cambios abruptos a través de las eras, las glaciaciones, el calentamiento global. Estos resultados fueron arrojados gracias a la reconstrucción de un modelo paleontológico ambiental que están llevando a cabo aquí, en el estado de Chiapas, donde nos habla de que Chiapas, como lo conocemos actualmente, hace miles de años, en la época del Pleistoceno Tardío, estuvo bajo el mar. Y esto podría volver a suceder. Vamos a ver el siguiente reportaje. El ayer hoy está presente, porque los días pasados hablan de épocas remotas. De edades perdidas, perdidas en la noche de los tiempos, pero que han dejado huella. Y hoy, como ayer, la vida se manifiesta en todo su esplendor. Y hoy como ayer el mensaje está dado, porque lo que hoy es, ayer ciertamente existió, y nada, nada nuevo hay bajo el sol. Y es que para resolver el enigma, la ciencia entra en escena. Y es a través de la paleontología que se puede estudiar a los seres vivos que han poblado este planeta, con anterioridad a la época actual. Sus relaciones y su ordenación en el tiempo mediante la interpretación de los fósiles. Sí, los fósiles. Restos animales o vegetales vivieron en épocas idas, y que quedaron incluidos en rocas sedimentarias. Si es que los paleontólogos suelen hablar del registro fósil para designar a los restos preservados irreconocibles de la flora y la fauna del pasado, y que se utiliza para la reconstrucción de la historia de la vida sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, cierto es que el registro fósil representa solo una mínima parte de los organismos que han existido a lo largo de los más de 4 mil millones de años que se presume lleva la vida sobre este planeta. Pero cierto también es que muchas, muchas son las interrogantes que surgen con cada hallazgo y las respuestas escasas. Para entender qué es lo que somos, es necesario comprender qué es lo que fuimos, para darnos una idea quizá de qué es lo que seremos en un futuro próximo. Lo cierto es que los seres humanos hemos perdido a causa de esto que conocemos como modernidad, esa relación milenaria que habíamos tenido con la naturaleza, y es a través precisamente de estudios como la construcción de un modelo paleontológico ambiental, es posible saber las causas de la extinción masiva de especies animales hoy ya desconocidas, y que solamente tenemos conocimiento de las mismas a través de los estudios fosilíferos. Así están las cosas, yo los invito a que nos sintonicen el próximo jueves, 21 a 30 horas, modelo paleontológico ambiental en Chiapas. Déjenme decirles que acompañamos a Gerardo Carbot, paleontólogo, y encontramos restos de caparazones de gluptodontes, unos armadillos gigantescos que existieron hace algunos miles de años. 21 a 30 horas, Biosfera 10, tu contacto con la naturaleza. Mi nombre, mi nombre es Carlos Jiménez. Pásenla bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Nos vemos el próximo martes. Ah, no, creo que no. Bueno, pero nosotros sí estaremos pendientes. Bueno, sí, por ahí hay unas vacaciones. Justas y merecidas. Sí, no, gracias, ya les platico mañana. Gracias, Carlitos. Y bueno, tenemos información mexicana de aviación.